En otras cosas, esta madrugada salió de Laredo, Texas, la séptima caravana migrante. Nuestros compañeros Amador Narcia Crespo y Adrián Tinoco acompañaron la caravana. A las 5 de la mañana, 5 mil paisanos en 700 vehículos cruzaron el puente que comunica Laredo, Texas con Nuevo Laredo, Tamaulipas. En la explanada de esa ciudad fueron recibidos por los gobernadores de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, de San Luis Potosí, Juan Manuel Carrera y de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón. Así como autoridades migratorias y federales. Ahí recibieron el banderazo de salida rumbo a sus localidades. Antes de partir, hablamos con Valentín. Es trabajador de la construcción de 59 años de edad, que llegó a los Estados Unidos cuando tenía 19. Vive en Georgia y decidió sumarse a la caravana por el peligro que hay en el camino de regreso a su tierra Simapán, Hidalgo. Sus hermanas le encargaron llevar de avanzada sus pertenencias, pues temen lo que pase con ellas tras el triunfo de Donald Trump. Traigo puras cosas de los familiares que están allá, que por medio de lo que va a pasar de Donald Trump, me encargaron cosas. ¿Cómo que se está llevando? Su ropa, todas sus pertenencias, sus lavadoras, secadoras, algunas plantas de luz o algo, todo lo que hace falta en México. Para no irse solo, Valentín se acompaña con Gilberto, también oriundo de Simapán. Él, sin embargo, no regresará a los Estados Unidos cuando terminen las fiestas de fin de año. Es muy difícil. Ahora, como el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que va a entrar, pues tenemos miedo que nos eche. Y pues traemos, como ves, la camioneta que traemos atrás, todas nuestras pertenencias. Gilberto considera injusto que tenga que abandonar su vida en Rhode Island por la percepción que tiene Donald Trump de los mexicanos. Ellos se enojaban. ¿Por qué? Porque yo trabajo. A mí me gusta ser honesto, trabajador. Como todo mexicano, ¿verdad? Venemos aquí a trabajar, a lo que sea. El gobierno de Donald Trump no tiene ni idea de lo que estamos haciendo nosotros. La caravana que salió esta madrugada de Nuevo Laredo recorrerá los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí, en un trayecto de más de 733 kilómetros. En casa, sus familiares ya los esperan.